Estamos muy cerca. Fundamentalmente esos datos son los datos de eficacia. El 94,5% la vacuna funciona, previene la enfermedad. Nos ha dicho el comité externo que monitoriza la seguridad de la vacuna que los efectos secundarios que se han adquirido durante la fase 3 han sido leves o moderados y además se han pasado solamente en unos días. En la parte europea ya estamos produciendo, ya hay varios países con los que tenemos contratados. En concreto con la comunidad europea estamos en fases finales de llegar a un acuerdo para producir para la comunidad europea y esperamos que eso ocurra en los próximos días. Todavía no me he vacunado porque todavía no me han dejado y es normal. Pero en cuanto la vacuna esté aprobada y me dejen vacunarme, ahí voy a estar yo el primero para vacunarme. Obviamente no solamente yo sino mi familia. Vamos a estar todos allí y estoy deseando que podamos volver también un poco a la vida normal en el momento en que nos vacunemos. Gracias. 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 Gracias.